Besándote Besándote, siento mis temores desaparecer Y vuelvo a descubrir y a deshacer toda esta timidez Besándote, nada es importante y a la misma vez Nada me importa más que merecer el resto de tu piel Ver que cuando te beso me transformo en mal Mi sangre viene y va Ver que tanto deseo tras un beso no es normal No, 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 no Que junto a ti yo me siento inmortal Besándote me enamoré Besándote me enamoré Yo, 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 yo voy a empezar Yo recuerdo besarte a la orilla del mar Besándote me enamoré Y las olas venían a vernos besar Besándote me enamoré Las golondrinas volvían a cantar Besándote me enamoré Suena la trompeta que no estaba Y la canto Besándote me enamoré Besándote me enamoré Besándote me enamoré Besándote me enamoré Y besame, 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 besame.